Bueno, estamos con Gustavo Acosta que gentilmente nos recibe después de la victoria de Sudivinacional 5 a 0 frente al Madro. ¿Cómo viste el partido más allá del resultado tan amplio? No, mi bien era la necesidad de terminar el año de esta manera porque es una división que acabo de decir sobre los chicos que fue de menor a mayor teníamos la posibilidad de jugar hasta con un rival que era tal vez de calidad inferior a la nuestra pero que teníamos que terminarlo así y la verdad que lo vimos bien, una entrega total de parte de todos los chicos y sobre todas las cosas manteníamos la idea de que nosotros fuéramos expulsados y bueno, conseguir que en todo el torneo no haya pasado ninguna expulsión es muy bueno para nosotros para el cuerpo técnico y para ellos también. Se acercan las horas de las conclusiones desde fin de año. Bueno, ¿cómo vienen con tu adicional? Bien, la verdad, muy contento, muy bien. Como quien dice, esperábamos que se terminara de esta manera. Evolucionaron muy bien, la gran mayoría de los que pensábamos que tenían que evolucionar, evolucionaron. Esta categoría cuando nosotros llegamos tenía de 25 partidos, había perdido todos los partidos, no había salido ni en patar uno, y hoy que termine con la cantidad de puntos que terminó, con 34, 35 puntos, con el 50% de los puntos jugados, es muy bueno. Es muy bueno y creo que han mejorado notablemente de lo que es el torneo pasado a este, se ha mejorado mucho. ¿Cómo están para encarar el torneo que viene, sacando algunas conclusiones para el futuro, con lo que se ve actualmente? Y esta es la división que se produce en CLIP, donde se cambian muchas cosas. Creo que esta división ya pasa, con solo el hecho de pasar a entrenar a la mañana, ya hay un cambio. Así que nosotros confiamos, confiamos mucho en nuestra categoría, siempre dijimos a partir que llegamos que hacíamos mucho hincapié en la categoría de la cantidad 93 y 94, que es un proyecto nuestro, donde creo que está muy bien, con unos refuerzos y con las corporaciones bien, creo que esta categoría la mantiene.